Música Bienvenidos a Producción Animal En el programa de hoy tenemos un invitado en piso acá en Chacra TV Alfonsina Nievas, criadora de Cuarto de Milla y una joven, ¿no? Somos las dos jóvenes en este programa de Producción Animal así que, bueno, buenos días, primero que nada Buenos días, Juli, muchas gracias por invitarme No, gracias por estar acá con nosotros y queríamos adentrarnos en todo lo que es el mundo del campo y los jóvenes de la hora, ¿no? y quería empezar preguntándote cómo empezaste en lo que es el campo tu vida en el campo con tu familia, cómo empezó tu historia Bueno, a mí del campo me interesan y me gustan sobre todo los caballos y, por ejemplo, mi papá siempre tuvo caballos de carrera y yo de chica he tenido, ponele, así caballos de andar tuve una petiza que se llamaba Mariposa que fue el caballo de mi infancia junto con otro petizo que se llamaba Toto y nos empezamos a dedicar así más de lleno al tema de los caballos y por ahí del campo hace dos años ¿Y qué fue aquello que te atrajo a los caballos? ¿Cuál es? ¿De dónde viene esa conexión? Bueno, yo, como te dije, desde chiquita he tenido así encuentros con caballos pero a los 15, 14 años me empecé como a sentir una conexión más profunda con ellos, digamos en particular tuve un caballo que estaba medio desconectado de la manada, digamos y traté de irlo, como darle un trato especial porque como que no lo aceptaban mucho los otros compañeros de él y traté de pasar tiempo con él, viste por ahí cuando estaba al pedo me iba a tomar unos mates y, bueno, perdón, ¿se puede decir esto? Sí, obvio me iba a tomar unos mates y ahí solamente estar ahí en el corral con él y ahí como que empecé a estar con él, a escucharlo no sé si se puede escuchar al caballo pero como a ver cómo se comportaba conmigo y descubrí que por ahí pasando tiempo con ellos cada vez lo entendía más ¿Solés trabajar con tu caballo en lo que es el entrenamiento, con él? Sí, mirá, nosotros tenemos caballos yo me dedico a los caballos pero no a ninguna disciplina en especial, digamos recién ahora nos estamos adentrando en lo que es disciplinas que no sean el turf y que, por ejemplo, las promueve la Asociación de Cuarto de Milla nosotros somos socios de la Asociación Argentina de Creadores Cuarto de Milla y, bueno, promueven disciplinas como el Ranch Riding, el Western Pleasure el Working Western Rail y nos estamos queriendo entrenar a los caballos para ir participando de a poquito, cada vez más, en esas cosas ¿Y esas disciplinas son de carreras? ¿Son de salto? Bueno, esas disciplinas, por ejemplo, el Western Pleasure o el Working Western Rail no son de carreras, sino que son de andares y de cómo el caballo se desenvuelve en trabajos por ejemplo, el Working Western Rail es porque es cómo se desenvuelve el caballo en un ámbito de trabajo, de campo cómo pasa a las manos, cómo pasa de galope a trote del día a día y la inversa, exacto y los movimientos también Claro ¿Y tus caballos personales cómo se llaman? Bueno, yo tengo mi caballo que se llama Poker y es castrado, tiene 5 años después tenemos al Tango, al Colorado, al Ancho que son todos castrados y después tenemos, bueno, a las Yeguas que por ahí no son tan, yo no las siento tan personales como los castrados porque los tengo hace mucho más que a los de andar pero nada, y después está mi caballito mimado y favorito que se llama Dólar como nombre así de casa ¿Cuáles estuvieron presentes en lo que es la muestra a nuestros caballos en la Expo Rural de Palermo en febrero? Bueno, a la rural, a nuestros caballos llevamos al potrillito de un año que se llama, de nombre de pila, CKW Max & Moore el que nosotros le decimos dólar y llevamos también al tango que se llama LS Tango Chic ¿Y en qué disciplina estuvieron presentes estos caballos? Bueno, ambos, ambos hicieron halter o conformación de cuarto de milla ya que, bueno, el potrillito no podía participar en ninguna otra cosa porque tiene un año y todavía no entró en doma porque es muy chiquito Claro Y el castrado de cuatro años y medio, cinco pasó también en conformación y en la disciplina Working Western Rail ¿Y tuvieron algunos reconocimientos de lo que es el jurado? Sí, la verdad que estamos muy contentos porque el castrado sacó reservado gran campeón castrado y cuarto premio en la abierta y segundo en la de aficionado No, que fue tu primer año en lo que es la muestra de nuestros caballos, ¿no? Sí, es la primera vez que íbamos Por ejemplo, yo en mi experiencia no había ido nunca ni siquiera a ver la exposición y nada, creo que nunca había pasado ni por la vereda de la rural Así que esos premios para tu primera vez en la rural me parecen increíbles Sí, nunca me lo hubiera imaginado la verdad que estamos recontra contentos y el ambiente es excepcional también Yo, por ejemplo, fui y no conocía a casi nadie conocía a una o dos personas y todas de la Asociación de Cuarto de Milla Bueno, conocía a Connie, que es una genia me ayudó con todo es una genia y la verdad que me presentó ahí a gente que estaba en el mismo pabellón y todos muy, muy cálidos y muy... o sea, no me conocían pero igualmente me trataron muy bien y en todo lo que necesitara me dieron una mano Y eran también parte de la asociación o eras la más joven de lo que es el grupo de criadoras de Cuarto de Milla ahí presente en la rural Bueno, hay bastante variedad hay un rango de edad bastante grande porque yo, por ejemplo, tengo 17 pero me encontré con chicos de mi edad incluso con chicos más chicos y con gente ya adulta que también se llevaban todos en el mismo ambiente no había diferencias ¿Alguien te dio algún consejo de lo que es la raza o lo que es la crianza así de caballos? Sí, todos los que estaban en el pabellón se intercambiaban experiencias, viste porque, por ejemplo, yo estoy recién arrancando y hay gente que lleva mucho más tiempo que yo o que mi familia en este ambiente si bien nosotros tenemos caballos hace rato los Cuarto de Milla y el tema de la cría recién nos estamos adentrando y todos los que conocí o casi todos me dieron una mano un consejo ¿Y cómo se prepararon para lo que es la muestra? ¿Cómo fueron seleccionados de lo que son tus caballos aquellos que iban a venir acá a Buenos Aires? Bueno, la verdad que el que en un principio queríamos llevar y sabíamos que era el más importante para llevar es el potrillito ya que es un potrillo entero que a nuestros ojos es un prospecto de padrillo entonces queríamos, nada, ir arrancando llevándolo a alguna exposición para que él también se haga, viste, el caballo para que vaya conociendo y bueno, si podíamos llegar a sacar algo más que contentos, obvio, que después fue lo que pasó y al castrado lo llevamos más que nada para que no vaya solo el potrillito porque nosotros los atendemos todas las tardes, todos los días y esos dos caballos se llevan bien tienen buen temperamento entre ellos viste, que por ahí algunos se llevan mal con otros entonces los llevamos para que lo acompañe y de paso lo pasamos en disciplinas ¿Y cómo sería el día a día de una criadora de tu edad, no? de pasar todos los días con los caballos Bueno, yo estoy estudiando ahora en abril arranco la carrera de veterinaria en la UBA así que tengo que dedicar un poco de mi tiempo a estudiar pero ni bien puedo me voy para la quinta y atiendo los caballos los ando tenemos potrancas para domar también así que nunca estamos aburridos siempre hay cosas para hacer ¿Qué es lo que más te entusiasma pasando lo que es tu persona de estudiar veterinaria? ¿Cuál es el lado en el que te querés más enfocar ya avanzada la carrera? Bueno, a mí me gustan todos los animales pero tengo una especial devoción por los caballos entonces me gustaría dedicarme a medicina equina incluso cirugía me llama la atención también pero voy a ir viendo dentro de la carrera qué es lo que más me llama qué es lo que más me lleva Bien vamos a ir a una pausa ahora en producción animal y ya volvemos con Alfonsina Nievas ¡Gracias! 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 volkswagen Acron Nacimos con los pies en la tierra hoy despegamos para ir más allá Acron Master Dealer Oficial de Drones Agrícolas DJI dale vuelo a tu campo con Acron Tecnología productos y servicios para ir más allá pensás distinto lo haces distinto Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva cele en todo el país se siembra con cele Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio haciendo que su día a día sea más fácil Si el campo evoluciona evolucionamos todos Galicia siempre junto al campo Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión Direct TV llega a todas partes a la ciudad al campo a la playa a la montaña porque Direct TV está donde estás vos y llega donde nadie llega donde estés vas a tener deportes noticias series películas y todos los contenidos que te interesan En Direct TV no importa si estás lejos nosotros siempre vamos a estar junto a vos Vivi Direct TV estés donde estés Contratá ahora llamando al 0800-333-4732 Cada mañana los que trabajamos la tierra renovamos nuestro compromiso con el futuro porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos por eso para superar nuestros propios rindes elegimos la marca que nos acompaña desde siempre Somos Apache aprendemos del campo En marzo en marzo celebramos los 15 años del gráper argentino sumate vos también a nuestra comunidad Piersanti Buenas cosechas buscas un seguro que te la haga fácil en expertas seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital consulta con tu productor asesor de seguros expertas seguros un seguro que te la hace fácil muy fácil Cabezal desgranador Stripper Gifas Ultraliviano Duplica la capacidad de cosecha Reduce a la mitad el consumo de combustible Elimina las pérdidas de cola Deja el rastrojo en pie facilitando la siembra de segunda Peines desgranadores de acero de alta resistencia a la abrasión Bajo peso del cabezal realizado con componentes de fibra de carbono apto para la cosecha de trigo cebada centeno y arroz Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación Somos Sestari Escribimos la historia En NK sabemos que sembras maíz girasol y soja y querés ver cuánto rinde El campo quiere ver cuánto rendís vos Por eso te acompañamos con los mejores productos tecnología y asesoramiento El campo te pone a prueba Con NK siempre rendís Nuestra hierba de hierbas serranas es un clásico y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón Hierbas serranas con cedrón incorpora más sabor a tus mates seguinos en Cachamay Oficial Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y poder que se desenvuelva en la mayor cantidad de ámbitos posibles. Respecto a lo que es largo plazo y junto con tu familia, que también forma parte de lo que es el mundo del campo y que te introdujo en todo lo que es esto, ¿cuáles serían sus expectativas o planes para lo que es para el futuro? Bueno, esto es algo que hacemos nosotros muy en familia, muy de a poco y entre todos, ¿viste? Y lo ideal sería poder servir a las madres que tenemos, que todavía no son madres, son patrancas, con el potrillito una vez que se haga maduro y poder sacar buenos potrillos y un producto que a la gente le sea funcional, que le guste morfológicamente, que en lo posible tenga buen pedigree y que sea un lindo prospecto, digamos, que sea un caballo para toda la familia, que lo pueda usar, que lo pueda andar desde el más campero hasta un nenito. Y a lo que es largo plazo, ¿qué te gustaría aportar a lo que es la sociedad joven del campo argentino? ¿Algún mensaje? Bueno, la verdad que si sirve mi experiencia como ejemplo, yo hace unos años ni me hubiera imaginado que estaría en esta posición, que estaría en este lugar. Entonces, si hay algo que me gustaría dejar como mensaje a la juventud del campo, es que se puede, no aflojando y trabajando todos los días, por más que parezca lejano, se puede. Yo la verdad que ni me hubiera imaginado que iba a ir a la rural con mis caballos, que son parte de mi familia, literalmente, porque estamos todos los días con ellos y los atendemos como si fuera un amigo o un miembro de la familia. Y la verdad que poder llevarlos a una exposición y que les vaya bien como les fue y conocer gente, está buenísimo. Y un mensaje sería que a lo que les guste le den para adelante y no les flojen ni trabajen para hacerlo, que se puede. ¿Cómo crees que la sociedad, digamos adulta, recibe a lo que son estos jóvenes interesados en estar presentes en eventos o en el día a día con las distintas razas de caballos? Bueno, yo creo que bastante bien, re bien, porque yo ponele, como dije hace un rato, me atendieron, me recibieron, digamos, re bien, muy cálidos todos, incluso sin conocerme. Así que yo creo que es una buena iniciativa que haya tanta juventud. Yo la verdad que vi un montón de jóvenes en la exposición. Y ¿sabés qué me vino a la cabeza con esto que me preguntaste? En la rural, bueno, en nuestros caballos, no sé si era el primer año, pero hicieron lo de las pruebas de mansedumbre de petizos, viste, y eso. Y la verdad que cada vez que estaban me iba para el pabellón verde o para donde estén a verlos a los nenes, porque son chicos chiquitos, viste. Sí, los vimos, era hermoso verlos desde el principio, ¿no? Sí, manejaban una locura, estaba buenísimo verlos. Y era como re tierno, pero a la vez los ves y ves el futuro que tienen también. Un potencial, yo creo que entró lo que es los jóvenes. Actualmente hay un re potencial y hay un montón de ideas y cosas que van a surgir un montón porque se ve muchísima iniciativa de ustedes. También quería preguntarte lo que es en plan estudios, cómo te gustaría trabajar, si te gustaría en este caso lo que es, además de estar presente de forma médica, estar presente en lo que son estas competiciones, ¿no? Hacer un apoyo desde ese lado. Sí, a mí me encanta toda la parte de la medicina, de la veterinaria, y me gustaría poder profesionalizarme en ese ámbito para después, bueno, darle una atención mucho más especializada a todos mis caballos y otros. Pero también me gusta toda la parte de la doma, del entrenamiento y de las disciplinas esas que estuvimos nombrando. Así que me gustaría poder hacer un balance entre ambos y dedicarme a los dos. Hablando de lo que es dedicarse, vemos muchas influencias en la actualidad enfocados en lo que es el campo, los caballos, la veterinaria. ¿Te gustaría hacer contenido en redes en relación a lo que es lo que compartí vos de lo que es el mundo del campo? Y la verdad que yo tengo redes, pero no las uso tanto y es una buena iniciativa por ahí para arrancar a usarlas más y para fomentar también lo que es la práctica en la juventud. Sería bueno. Hablando también de lo que son las redes, hace no mucho se viralizó un video de jóvenes que estaban presentes en la exposición de nuestros caballos, que hablaban de las cosas típicas, como ir en alpargatas a la facultad, o cosas y se hizo muy viral, ¿qué agregarías vos a lo que es algo típico de los jóvenes del campo? Bueno, yo creo que esto me pasa a mí, pero yo creo que a bastantes jóvenes más les debe pasar. Y es que es obvio que voy a cancelar una merienda con mis amigas para irme a andar a caballo. Y mis amigas se van a enojar porque dije esto, porque es verdad. Y es esa conexión con el caballo. Ahí están las amistades humanas y las amistades encuestres. Sí, la verdad que sí. O sea, todo lo que te pasa con el caballo, por lo menos en mi experiencia, es como que te pase con un amigo. A nosotros nos han pasado cosas muy lindas, momentos re profundos de conexión con el caballo. Y también nos ha pasado, lamentablemente, el momento de perder un caballo por cosas de la vida, ¿viste? Por factores que uno no puede controlar. Y la verdad que no se lo desea a nadie porque es casi como si te muere un amigo. Por último, quería preguntarte cuáles serían tus objetivos para lo que es este 2024. Bueno, para este 2024 yo voy a arrancar mi carrera de veterinaria en el segundo cuatrimestre de este año en la UBA. Y también me gustaría poder participar de la exposición ganadera de caballos. Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Alfonsina Nievas. Y esperamos que todo lo que es el mundo de los caballos para los jóvenes sigan estando totalmente presentes. Así que nos vamos a ir de lo que es esta entrevista y muchísimas gracias. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, quisiera mandarle un saludo, si se puede, a Alejandro Canepa, un amigo de la familia. Un amigo también de lo que es Canal, es parte de lo que es Chakra TV. Así que... Bien, y quería agradecerle a la Asociación de Cuarto de Milla y a la Sociedad Rural también. Genial. Muchísimas gracias por estar acá presente con nosotros. No, gracias a vos, Juli. Muchas gracias por estar acá con nosotros en otro programa de Producción Animal. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias!